Póker Sports Radio Segundo bloque amigos de Póker Sports Radio Bueno, como te decíamos al principio tenemos más información de lo que va a ser el torneo de corrientes que se va a estar jugando el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 ya lo tenemos a Nicolás que ya está asegurado en el torneo más grande que va a tener la República Argentina, llevándose el baín y dos noches de hotel y en caso de que él llegue a la mesa final, yo me voy a estar siguiendo cargo de el tercer día de hotel, ese voy a hacer yo Está muy bien que se hable Pero quiero más novedades yo, doctor ¿Usted quiere más novedades? ¿Tiene algo usted para ahí? No, más adelante ¿Cuarto bloque? ¿Pero tiene novedades? Tengo muchas novedades ¿En serio? Sí, porque dicen que no es bueno que el hombre esté solo Es lo único que le puedo adelantar por ahora O mejor dicho, voy a reformular No es bueno que el ganador viaje solo O no es bueno que Nicolás viaje solo O no es bueno que solo gane uno O no es bueno ir a Corrientes solo O más vale solo que mal acompañado Y ahora mi pregunta es la siguiente Si la gente quiere conocer el casino y todo lo que va a pasar en Corrientes ¿Ahora o en el cuarto bloque? Pónganse de acuerdo, a ver Ah, bueno, eso lo vamos a ver ahora Póker Sports Radio Casinos del Litoral Presenta su torneo internacional de Texas Poker 21, 22 y 23 de septiembre Inscripción 1.500 pesos Con 3 rebae y adón Premio estimado 1.500.000 pesos Cupo limitado para 500 jugadores Transmisión exclusiva a través de Poker Sport TV Aprovecha las promociones con aéreos desde Buenos Aires Te espera un fin de semana a puro póker en Casinos del Litoral Lo máximo en diversión Póker Sports Radio Bueno, lo que se viene mierda Lo que se viene carajo A ver, ya vieron lo que es el lugar Recomendaciones para ir a Corrientes A ver 1. Hace calor 2. Surubía al paquete es el plato que hay que pedir No hay discusión No 3. Para los fumadores en el casino se venden cigarrillos Pero no se puede fumar adentro El torneo va a ser en el segundo piso Ya Van a tener ascensores exclusivos para acceder al torneo Mesas callas hasta cualquier hora Toda la hospitalidad de la gente de Corrientes que es mucha Para los chicos que viajen solteros He de decir que suelen atender chicas muy lindas ahí Contratan modelos para hacer el servicio de catering Para las chicas que viajen solas Eso, muy bien Para las chicas que viajen solas Hay muchos chicos que van a viajar solos El pozo va a ser multimillonario Y el mago va a estar filmando autógrafos En el monumento a Baigorria Es tan millonario que yo entro en el pozo José Lickback nos habla de punk roll Y nos dice lo siguiente Adelante, Giuseppe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me estoy riendo porque me hacían un chiste Discúlpenme Bueno, disculpen no Es mejor reírse Que estar enojado Bienvenidos a esta columna De y para pensar póker ¿Cómo la vamos a llamar hoy? Hoy la vamos a llamar Soy el mejor y estoy pelado ¿Te gustó? Bueno, en realidad no tiene nada que ver conmigo Porque yo no soy el mejor Y estoy pelado Pero porque se me cayó el pelo No porque... Por el motivo al cual me voy a referir ¿Qué significa o qué quiero decir Con soy el mejor pero estoy pelado? Significa que un buen jugador de póker Muchas veces se pela O lo pelan Pierde su punk roll Ya habíamos visto, ya habíamos dicho Que a nuestro juicio El punk roll de un buen jugador De un jugador profesional De alguien que se dedica a esto Debería ser único y para toda la vida Y lo perdió ¿Y qué hace? ¿O por qué primero lo perdió? Y bueno, lo pudo haber perdido Por efecto de lo que comúnmente se llama la varianza Que generalmente no se la tiene tan en cuenta Una mala racha extendida Que provoca malas decisiones, etcétera En muchos Pero muchísimos casos Ha hecho que muy buenos jugadores Pierdan su punk roll Y si son respetuosos de la norma O si no tienen más remedio No, no pueden seguir No hay más A veces se pierde el punk roll Porque se administra mal Es decir, se va ganando Se va perdiendo, etcétera Pero se retira dinero Para cuestiones ajenas Para comer, para tomar Lo que es peor Para jugar juegos de azar Ruleta, punto y banca, etcétera Esto es terrible O para diversión Mujeres, etcétera Esto no es tan grave Pero que no sea mucho Y la pregunta es ¿Qué hacemos? Somos buenos Queremos jugar Tenemos aptitudes Pero no tenemos plata Bueno Hay algunas opciones Y hay algunas opciones Que en realidad En la actualidad Están bastante desarrolladas La más común Es el esponsoreo Encontrar a alguien Un inversor Que se interese En esponsorearnos Esto también se llama Normalmente Se lo conoce como Banking Packing El esponsoreo Que reitero Es bastante practicado Tiene básicamente Dos formas Tiene muchas Pero básicamente Las más importantes Son lo que Comúnmente se llaman Acuerdos sin historia Y acuerdos con historia El acuerdo sin historia Significa O implica un acuerdo Por un torneo Es decir Alguien invierte Y alguien juega Y se reparten De alguna manera El producido Si es que hay ganancias Sin tener en cuenta Ninguna otra circunstancia En estos casos Lo usual Es repartir 80% Para el inversor 20% Para el jugador Porque es obvio Que El riesgo Es muy grande Son muy pocos Por más buenos que sean Los que llegan a premios Y en general Podríamos decir Que Los que saben De esto Aconsejan Un 90 y 10 90 para el inversor 10 para el jugador Los acuerdos Con historia Que son aquellos Que van acumulando El saldo De las inversiones No cubiertas Y muchas veces De los gastos Adicionales No cubiertos Y que Se compensan Primero Con las ganancias Que se van obteniendo En general Con buenos jugadores Son del 50 y 50% Para cada uno De ellos Otras dos alternativas Que existen O que se conocen Son el swapping Y la venta De participaciones El swapping Es un arreglo Entre los propios jugadores Entre dos o tres jugadores De buen nivel Que Preestablecen Jugando cada uno Con su dinero Preestablecen Una participación Recíproca Si uno gana O cualquiera de ellos gana Le Transmite al otro Un determinado porcentaje 10, 20, 30% Y es una forma De ir diversificando El riesgo Y la venta de partes O la venta De cuotas partes Es algo así Como el sponsoreo Pero no con un inversor Sino con diversos Inversores Inclusive Se cotizan Hay páginas web En el cual uno Puede Ofrecer Partes de su Utilidad De su probable Utilidad Y generalmente Con lo que se llama Un markup Es decir Cobro un poquito más Del Yo, buen jugador Cobro un poco más Del buy-in Para por lo menos Tener Ese Ese beneficio Y si gano Se reparte Entre los inversores Hay algunas páginas web Y la Mundial Más importante En esto es Tu plus tu Y bueno Si les interesa Indagar Investigar Es una Una forma Diferente De administrar El bandrol Chau Gracias Bien A mi Las columnas De José Littbach Me parecen 100% Interesantes Como su programa Los días martes A las 22 horas Llamado Seminario Le pido por favor Que no comparemos No, no, no Bueno Son cosas diferentes Pero bueno Si vamos a Si vamos a comparar Primero A ver No vamos a comparar Un programa de alto vuelo Como Seminario Con una columna Entre comillas De un pseudo De un amigo Más rápido Un amigo Un amigo Segundo Si hay algo interesante Para ver en este canal Es Implicados en la tarde Exactamente Doctor Claro que si Tercero A las 18 horas Por que canal Por la pantalla de Poker Sports Y si no tengo Poker Sports Por Youtube Y si no Por Implicados en la tarde En Facebook Y si Se puede escuchar por radio Implicados No Porque la gente Hace preguntas media pava Si Es verdad Es verdad Y si no tengo Es verdad Si no tengo microondas Y si no tenés microondas Ponés play Y lo vas a ver igual Si Bien Es fácil hacerlo ¿Usted vio Seminario? Si Bueno Si Hoy no hay cucarachas Así que le voy a tomar una prueba Puede preguntar Como no Estadística que marca La agresión En el turno BPIP No Esa es la otra No Dejalo ahí Porque ya Vamos Igual la gente Entendió menos que vos Bien Perfecto Sigamos Si Dana Gibbs Hace un open race Con un rango del 25% Si ¿Qué puede llegar a tener en la mano? Y no diga guarangadas Conectoras Sigamos Sigamos Cierre los ojos Piense en un jugador Luz No Piense en un jugador Neat ¿Cómo se le juega? Luz Pero demuéstreme Cómo es jugar Luz ¿Qué hace? Le abro Todas las manos ¿Desde cualquier posición? No ¿Qué posición abre? Botón Ajá Catof Y una más Y qué pasa si el jugador está a su izquierda Entonces cuando usted está en catof El jugador está en botón Y tiene posición sobre usted Si me sube Sí Me voy O lo reviro Muy bien Si tengo Y la última Y esto es por una entrada A Little Park Y dos pochoclos Dos pochoclos Dos pochoclos Es muy importante esta pregunta Vamos eh Te tengo fe ¿Quién fue el ganador De leyendas del póker Del World Poker Tour Novena temporada En el Bicycle Casino? Le voy a dar tres opciones Y esto es importante Ah Dwayne No sé qué cuernos voy a decir Dwight Jules O Frank O Tom Frankenberger Dwight Jules No ¿Sabe quién era Dwight Jules? No El que hacía de Murdoch en Brigada ¿Se acuerda de Brigada? Bueno No, perdí Yo los dos pochoclos se los traigo Pausa amigos Porque cumplo ¿no? Como Dana Gips Que no trajo nada Pausa amigos Ya volvemos con más En el próximo bloque La tenemos a Dana Gips En el cuarto bloque Vamos a tener las novedades De lo que se viene en corriente Y también Vamos a tener a ellos A los grandes A los únicos A los inigualables A los más grosos del mundo Quien en algún momento No puedo decir nada Buc y Larri Chao Vamos a ver si ya volvemos Casi se me escapa la notición Y no puedo No puedo Póker Sports Radio Póker Sports Radio Póker Sports Radio Póker Sports Radio Póker Sports Radio